Coloto de Ozone Lifestyle con esos sunsticks terribles, me encanta, está en línea con nosotros. Hola Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Está Adrián? Un gusto. Ya está Majo con nosotros también, Carlos Cacese, todos, todos escuchándote para que nos cuentes y nos digas cómo está creciendo además de la última vez que hablamos estos... Además lo vi con Las Leonas, yo empiezo por ahí, ¿no? ¿Ya tenés influencer propio, Sebastián? Sí, como Majo, ¿viste? Ah, bueno, ¿ves que empiezan a hablar de Majo apenas la nombro? ¡Qué grande! Mirá, ahí estamos viendo estos... O sea, Sebastián tiene un producto, es argentino, es joven, tiene un proyecto que ayuda. O sea, por favor, contanos de, como la otra vez, ¿cómo arrancaron y en dónde están hoy posicionados? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Majo? Bueno, un saludo para todos. Gracias. Con respecto a la otra vez que hablamos, la verdad que hemos venido creciendo, sobre todo en exposición y conocimiento, ya que somos una marca nueva, nosotros somos una familia de farmacéuticos y de cosmetólogos, que siempre nos gustó la cosmética, que tengo otra línea cosmética, y decidimos lanzar una línea totalmente natural, pero no solo natural en los productos y el contenido del producto, sino en el envase, sin maltrato animal, sin crueldad, y la verdad que está muy bueno porque cada vez veo que hay mayor conciencia de lo que no solo consumimos, sino que alimentamos, hábitos que tenemos, entonces está bueno partir de un producto que me siento parte. La verdad que venimos creciendo, obviamente que fue temporada, es un producto mayoritariamente de verano, pero en realidad eso es otro hábito que hay que cambiar, que es creer que el protector hay que usarlo solamente en verano, cuando el sol está cada vez más fuerte, y en invierno también, por la red solana, y porque justamente la capa de ozono cada vez se encuentra más afectada. Entonces hay que tomar conciencia de que cuidarte el sol es todo el año, no es solo en verano. Mirá. Eso en primer lugar. Y venimos creciendo muy satisfactoriamente, haciendo la nueva producción, ya presentándonos ahora en noviembre en un evento que se va a hacer en la rural, de export, de export, todo lo que es outdoor y todo deporte extremo, creemos que vamos muy destinados con este tipo de comunicación, porque va con gente que le gusta la naturaleza y también el cuidado del medio ambiente, así que vamos a estar ahí en distintos eventos, proyectándonos para ya la temporada de la playa, en la nieve, estuvimos este invierno, tenemos vendedores en todo el país, distribuidores, también vendedores, no solo vendedores, sino distribuidores, en Corrientes, en la zona de Corrientes, donde hicimos un convenio con una distribuidora que encima está muy vinculada a todo lo que es deporte de vela y kitesurf y todo ese tipo de deportes que están todo el tiempo en el agua y consumen mucho este tipo de productos. Y bueno, después distribuidora en el sur, siempre representándonos, como en este caso Majo, que le gustó tanto el producto y siempre habla bien de nosotros. Y la verdad que muy contento, y bueno, con proyectos nuevos, de sacar productos nuevos, siempre, como les digo, manteniendo el envase sustentable de corcho, de papel, de plástico reciclado, si se puede, bueno, las proyecciones que estamos intentando, pero la verdad que contentos, sobre todo con la aceptación del producto. Por favor, qué proyectos, si se puede, qué cosas nuevas hay, y lo otro muy importante que vos entendés del tema, más allá de la sustentabilidad, quería recalcar esto que vos decís, que todo el año hay que usarlo, porque para todos creemos que es en el verano nada más. ¿Podés contar por qué hay que usarlo todo el año y no solo en el verano? ¿Cómo no? Bueno, la primera pregunta, los proyectos que tenemos son, como utilizando el mismo envase, en este caso, de este protector, un desodorante en barra, que uno bien sabe que los desodorantes antitranspirantes, los que utilizamos, realmente funcionan como antitranspirantes, pero en realidad tienen un efecto adverso, que lo que hacen, tapan el poro, y eso realmente no hace bien al organismo. Entonces, uno no transpira, pero siempre tiene un efecto adverso. Entonces, hay que tratar de ser consciente y utilizar un producto que pueda funcionar sin afectar al cuerpo mismo. Entonces, una proyección es utilizar un desodorante totalmente natural. También vamos a hacer jabón y acondicionadores líneos sólidos que vengan con una piedra Pómez, ya de por sí, para que uno pueda mantener el producto. Otra proyección es una crema de manos y de rostro con el mismo envase en formato sólido, un bálsamo para protector para labios, de esa forma, que estos son los productos que vamos a lanzar entre este año y el año que viene. La verdad que la situación del país no nos ayuda en el sentido de que muchas materias primas no nos están pudiendo entrar, están retenidas en aduanas hace meses, y bueno, estamos lidiando con eso, más que con la protección del producto. Sí, sí, sí. Y deben tener como una pyme, me imagino que deben tener muchos problemas, por eso también nos gusta apoyarlos y ayudarles desde nuestro punto para poder difundir lo que hacen, porque deben tener muchos problemas, no solo la materia prima, creo. Sí, lamentablemente sí. Esta época de elecciones, el problema del dólar cambiario, hace que no solo la inflación, y lamentablemente el traslado de precios hacia el producto final a veces sea bastante fuerte, pero no depende de nosotros, pero sobre todo esto de no tener la materia prima que uno ya probó y le gustó y volver a hacer el mismo producto con la misma calidad. Entonces, lidiar un poco con la situación del país y sobre todo con la situación política de momentos de elecciones y demás. Pero bueno, en eso estamos. Es lo que nos toca y siempre poniéndole buena cara. Y te sumo la experiencia, Sebastián, te sumo la experiencia de usuario de estos jabones sólidos y el desodorante. Te das mucho más cuenta cuando te bañás, intentás sacarte la mugre del cuerpo, cómo queda todo tapado cuando usás otro desodorante, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta porque es terrible, ¿no? Y empezar a usar... A mí me vino por el lado de mis hijas, ¿no? Además de Majo, que me insiste, probá los shampoes sólidos, los jabones, los desodorantes, no sabés lo que es terrible. Terminamos en el aire y me manda mensajito o foto de ella con el sunstick. De empezar a probar, ¿no? De decir, mirá, bueno, está como el prejuicio de no, no, quiero el Sprite. Y la verdad, cuando lo empezás a usar, se nota mucho la diferencia. Se nota. Por eso, son hábitos. Hábitos, exacto. Que por ahí son malos o cambiarlos pequeños. ¿Y qué podemos? Podemos, depende de uno, ser más consciente. Veo que somos más conscientes también de la alimentación que tenemos. Entonces está bueno, por lo menos, para ser más honestos y más cuidar nuestro cuerpo. Y quedó la pregunta hecha de por qué todo el año que había hecho Majo. ¿Por qué todo el año? Bueno, yo me lo consultan mucho y la gente tiene una conciencia de que el verano es el único momento donde está el sol y el sol está todo el año en días nublados. El reflejo, el hecho de que no esté el sol implícitamente ahí, sin nubes, no implica que no vaya a pegar los rayos UV. Justamente la capa de ozono está cada vez más afectada, lamentablemente, por los cambios climáticos que están sucediendo. y eso hace que cada vez más rayos se incidan sobre, en este caso, la Tierra. Entonces, cada vez tenemos más radiación en nuestro organismo. Entonces, la verdad que hay que tomar conciencia de que la radiación que viene cada vez más fuerte, entonces, ponerte un producto que te cubra y que encima sea natural y te ayude a no solo a las radiaciones UVA o UVB, que son las que nos hacen mal, sino estos productos, en este caso, el protector solar físico está hecho de dos minerales que son dióxido de titanio y dióxido de zinc, que son minerales, aunque vos, por ahí, uno escucha la palabra titanio y lo relaciona con un... Se asusta, sí. Pero es un mineral. Es natural, se extrae de plantas del Amazonas, está hecho de mantecas y de aceites, totalmente naturales, y algo que tiene muy interesante que uno puede buscar y googlear es que no solo nos cuidan de la radiación del sol, sino de la tecnología luz azul, se llama, que son todos los electrónicos, los celulares, la pantalla, que cada vez estamos con más pantalla. Entonces, no solo que nos hace bien para cuidarnos del sol, del sol natural, y la luz natural, sino de la luz artificial que cada vez consumimos más. Entonces, está bueno porque te estás cubriendo en todo sentido la protección solar o protección de luz de una forma natural. Y para mí es una conciencia, hay países como Hawái, Australia, México, cada vez más, están realmente pidiendo el no consumo de protectores químicos, que son la diferencia y la competencia en algún punto. no sé si competencia es otra forma de hacer un producto que te proteja, pero uno, si se da cuenta cuando está en una pileta o en el mar, que cuando se pone el protector, va al agua y se ve la uriola blanca de que el producto queda ahí, permanece. Bueno, eso hace que eso no se descompone y encima no solo eso, sino que lo consumen los pescados, los animales que están en el agua y después lo terminamos consumiendo nosotros porque consumimos esos animales. entonces es una rueda que terminamos contaminando a nosotros mismos, no solo al animal también, que no está bien. Hay países como Hawái que realmente están poniendo reglamentaciones muy interesantes para no utilizar protectores químicos porque contaminan el arrecife de corales, los animales, entonces está bueno. como tirar una colilla de cigarrillo al mar. Ni hablar, ni hablar. No nos damos cuenta porque creemos que, a veces creemos que el protector se deshace en el agua y no se deshace, contamina. Claro. claro. Bueno, es muy, es muy, muy, muy importante lo que ustedes hacen porque no es tan común acá en Argentina y además ustedes desarrollan el producto hasta que se termina el producto es sustentable toda la cadena. Claro. Claro, claro, justamente. Y hablaste de formación farmacéuticos, médicos, ¿qué tenemos en la familia de Sebastián? ¿Qué título tenemos por ahí? Y bueno, en realidad, aunque no lo crean, es mi cuarto título. Yo estudié, estudié, soy licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en Publicidad y después por un cambio de vida total, me puse a estudiar farmacia, que mi familia, mi padre es farmacéutico, mi abuela es farmacéutica de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, donde tenemos farmacia, mi padre tiene una farmacia, la farmacia Perocci, una farmacia muy interesante y en el centro de la ciudad, mi abuela tenía farmacia con mi apellido Coloto y en honor a ella, mi padre, en honor a su madre, le puso María Té Boticario a su línea cosmética de María Teresa Boticario, como Boticario se decía en las farmacias de antes. Sí, de antes. Bueno, yo me puse a estudiar farmacia por un cambio de vida y una lección de por ahí volver a Azul a vivir y salir un poco del lojero de Buenos Aires y también me hice el curso de cosmética en cosmetología acá en la Asociación de Químicos Cosméticos y siempre estuve involucrado. Ahora estoy trabajando en eso, combinando las dos áreas porque trabajo en la parte comunicacional y estoy en la farmacia y trabajo y estoy vinculado porque estamos muy vinculados con droguería, prendemos nuestra línea en droguería, en farmacia y bueno... ¿Dónde se consigue? Me preguntan acá, la última pregunta porque ya cerramos el programa. ¿Dónde se consigue el producto? Lo podés conseguir, principalmente en nuestra tienda online donde tenemos un envío accesible de mil pesos a todo el país en cualquier lado, pero acá en Capital nuestra página web tiene todos los puntos de venta que tenemos todos los vendedores y demás, pero principalmente hicimos un convenio con los locales de ropa Cristóbal Colón y Quicksilver que son marcas interesantes que ya están muy integradas en el mercado y ellos se encuentran en todos los shoppings de Capital entonces uno puede ir ahí mismo y siempre que haya disponibilidad de stock pero ahí tenemos un convenio y estamos allí. después tenemos una página web donde enviamos a todo el país y es bastante accesible. Muchas gracias y muchas gracias por esta nota, gracias Majo también por traernos a Sebastián y a todos los productos un abrazo enorme y gracias por este compromiso también, no hablamos de compromiso con el licenciado Carlos Cacese compromiso con el ambiente un abrazo grande para los dos muchas gracias gracias por el tiempo gracias Majito gracias Majo un beso grande chau chau con la remera verde se nos va Majito gracias Carlos nos vemos no a ustedes si como no un abrazo grande hasta el lunes que viene terminó Ciudad Humana te dije que era un programa para grabar un saludo para la gente de Mendoza que le gusta Estela Raval saludo de Mendoza